Hola queridos seguidores, bueno aquí quiero compartir con ustedes la segunda monta de la gitana, la llevo a oscura vinieron sus dueños y bueno, vieron como trabajé un poco yo con ella y se animaron a subirla aquí ven la nobleza que tiene, la verdad es impresionante es una potra que es un tantito nerviosa por la corriente de sangre que trae pero sin ningún tipo de maldades la verdad que bueno, me alegra mucho porque ellos se fueron contentos y bueno, ahora van a ver a continuación la carita de alegría de su propietario es un niño chico, es su primer caballito y bueno, la verdad que para mi es un placer hacerle este trabajo para él y que cosa linda, no? y motivar a los niños él mismo está pagando la doma de su yegua él se la compró y él mismo está pagando la doma de su animal para que vean la responsabilidad que tiene aquí mi querido amigo y bueno, es algo que está bueno para compartirlo con ustedes y para compartirlo también con los niños que cuando un niño quiere algo y se lo propone puede lograrlo, verdad? ajuntando la mesada ajuntando lo que le da el papá, lo que le da la mamá puede lograr hacer realidad su sueño acá lo vemos a él en su yegua por primera vez así que nada, le dejamos con estas fotos porque en la floreada hay que hablar con fundamento y tener conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!